Ahora sí, aquí llegamos a Aruba. Un poco de viento. Vamos a ir a recoger nuestro coche de renta al Alamo. De las palmas. Bien rico. Un poco de... ¿verdad? Este es nuestro primer comida. Chorizo con pollo. Se llaman naripas. Dime queso y pollo. Bueno, aquí es nuestro primer día aquí en Aruba. Es el primer día en Aruba. Es increíble aquí. Just woke up. We thought it was early, but it's actually 10 a.m. Slept in a little bit. Tired from the flight. But this is a view from a hotel. And I've never seen water this. Beautiful. The distance is from the plaza. I think that's the only mountain in the whole island. It's our hotel. And it's ocean. Yeah. It feels good. I'm doing it. I'll be chilling in a little bit. Here it is. Here it is. Here we are at our first dinner. We are at the hotel. We are at the gym. el pollo y el pescado una pincha iguana aquí estamos desayunando y voltee mucha iguana que onda Fran mira, puedes hacer lo que tu quieres pero la séptima ola te la voy a enseñar ahorita y hasta la séptima ola ya no mira, deja, ensayuc cana 노uring paní Aquí estamos en el centro de Arruba, cerca de un lugar que se llama The Marketplace. Ahí vamos a cenar. Hacemos en la playa, fuimos al gimnasio, leí un libro. Es todo lo que hacemos, relajado. Escucho música en vivo. A ver qué va a haber allí. Aquí estamos en el centro de Arruba, cerca de un lugar que se llama The Marketplace. Ahí vamos a cenar. Hacemos en la playa, fuimos al gimnasio, leí un libro. Es todo lo que hacemos, relajado. Esto es sorprendida de que le gusta. ¿Qué es eso? Esto es muy bien. Es, como, soft. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pescado, hermosos, friones, camarón, productos verduras. Es la batería. Y el sunset ya pasó. Bueno, bonito ya pasó. Ay, love Arruba. Ya comimos, muy rico la comida, ¿verdad? Sí. Vamos a llegar a pegar un pescado. ¿Cómo se llamaba el pescado? No se me olvidó. Pero era un local de aquí, bien rico. Y, pues, ya. Vamos a caminar, bajar la panza. Estamos desayunando. I just remembered to take a video and I already finished my breakfast, so now I'm just doing papaya. Here we are, in Aruba, en que estoy leyendo The House of God, it's a really good book. I'm like past halfway done, just came back from swimming, just chilling, drinking my Aruba rum, which is delicious. She came back from the hotel and she got chips and oranges, kids playing soccer, all good in the hood. Families from all over the world, Holland, Europe, United States, Venezuela, Colombia, big ass pot mix here. We got pirate ships, we got pirate ships right there, we might go on that later. Just enjoying this beautiful, relaxing day. Well hello there, I'm Lupe Gallo, just chilling here, reading a new book. Anyways, I was snorkeling just another, an hour ago and I found this hat. This hat, this hat was in the ocean for maybe like two days. And I found it like 20 feet deep in the ocean and I swam down there and I got it. Look at this hat. This hat, it's made from Natalia, I don't know if I say where it's from but it's a brand called Arima. Or this hat, I found it in the ocean, 20 feet deep. And yeah, it's my story. And then I'm enjoying this Aruba rum. I'm gonna take a sip right now, ready? It's good. Yeah, if I can show you, I'm an alcoholic apparently. Cause I finished this whole bottle of rum in two days. And I just been like, relaxed. They didn't get me drunk, I'm just relaxed. Alright, you're drunk. It was all good, cause you know what? I'm like an Aruba. He was like, welcome to Paradise. He was like, welcome to Paradise. I came to paradise. I said, no, it's okay. Let's see. Here's a shop, here's another. Here's the train. Here's the Dutch architecture. Here's another place to... ...comprar sunglasses, but not to sleep. And then, yeah. Maybe dinner afterwards. Couple drinks. She's just like, yeah. Come on. Look, I can't see. I'll put some kanton on this way. I know. I'm putting my doll. I know. Well, it's not like, yeah. There's a little bit. I know it's not like this. It's not like this, it's not like this but this one, but this one, but this one, it's not like this. Is it connected to me? Royal Plaza This is the Royal Plaza, center area of Orgastad, Aguba and it's only like 625 and everything's already closing Everybody feels better than here We've got USA, Argentina in there I don't know, it's chilling France, Italy, Japan Look There's Switzerland Everything's fucking closed Y estamos con los nuevos ventes de Ana Leslie, $10, met a guy from Aruba, era un indio de Aruba, pero ojos azules, pelo rubio, pero aquí estamos, otra vez, en el centro. Aquí estamos, tratando de ser un indio de Aruba, tenemos un vino, un vero de aruba, un vero de aruba, y un vero de aruba, muy romántico. Muy romántico. Talamari? Sí. O y. Lo mejor están bien delicaditos. ¡Cienes amigos! ¡Cienes amigos! ¡Ausas con un foto! ¡Cienes amigos! ¡El segundo choc en Aruba! ¡Está bien! ¡Col-as, pequeños shorts! ¡Las chocas! ¡Cordon blu! ¡Ata Maji Maji! Estamos con el Baileys pistacho y Vanilla Cremberlé. Aquí estamos con un wine bar. Aged wine bar. Ahí está Gaby. Ahí está Gaby. ¿Por dónde es? A ver, mi coche está... Yo creo que se está diciendo... Sigue derecho. Espera, porque no puedo reversar este cuate. Chale, compa. No, no mames. Ah, sí. No mames, güey. ¿Qué más derecho? ¿Derecho? Sí. No puedo voltear ahí. Sí, recuerdo eso. Puta madre. No, así no, así no es. ¿Así dice? Sí, sí. Así decimos. Puta madre, güey. Puta madre. Bueno, ustedes parquearon casi que en la playa. No manches, güey. Mira, cabrona, mira. No, tú sígueme. Cabrona. Pero casi parquean en México. Por ahí. Casi, casi, casi. No manches. No manches que caminaron, güey. Bajaron un kilo ahí. A ver, a ver, espérate, espérate. Espérate, espérate. Bueno, no pasamos, perdón. Perdón, güey. La vuelta. Aquí estamos en Arruba. Conocimos tres amigas. Diana, Andrea y Ana María. Y ahorita vamos a ir a un chino, que es el bar local. Entonces, la gente local va a ir al chino a tomar sus chelas. Es lo que yo les enseñé. Gracias por ver el bar. Estáis con los baratos. Y ahora sí. Son los baratos. Vamos a ir a un barato. Tenemos una barata para ver con los baratos. Cuatro. Vamos a ir a la la boca. Vamos a ir a la la boca. Vamos a ir al abierto. El aeropuerto está aquí al lado derecho Son las 2.41 y apenas vamos a ir a desayunar Yesterday was crazy Have a good time, welcome to France Andrea y Diana What's up? Saludos It's a good pilsner beer It has a nice brown flavor Bang 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 Near Austin and all that push The push is... 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 We are in the famous Z-Rover Where they give you food It's pretty good A lot of people The push is a putter The push is a push The push is a push The push is a push Pescado y camarón Alright, this is an amazing fish Look at how good that looks Freshly caught today So good This is a baby beach We're just chilling here Day So dry Rehydrated and all that I'll say squash There we go It's afternoon, Saturday Soy snorkeling Got a lot of fishets Maybe like toy clips Right? Different colors inside this Yeah I'm not sure I'm going to check the sunsets Yeah Isn't it great It did Don't go Don't go ل El día de hoy es el día de hoy. y vamos a ir a mi bebé, a mi bebé a mi bebé ¿qué es otra cosa? el arroz, el arroz no es pota aquí está el arroz otro que me encanta su pota cuerpo hay que probar un poco de todo de todo, por ahí me gusta de Warren mira eso el arroz está ahí, los fríos de negro están acá B-R-O-W-N irlandés y blanco desde el cuero cabelludo hasta el dedo del pie nadie le hizo caso porque... y caminó un poquito más pero en el medio del país bueno, parece que ustedes no oyeron que aquí acaba de llegar Albert Brown Brown B-R-O-W-N irlandés y blanco desde el cuero cabelludo hasta el dedo del pie desde el cuero cabelludo hasta el dedo del pie mira mira yo soy Víctor Navarro cubano blanco desde el cuero cabelludo hasta el dedo del pie mira el culo que le tengo a Brown B-R-O-W-N jon está llorando y está llorando ¿Puedo esperar el video? No sé si esa fue la de porqueros. Y, por último, es el día de hoy. Es el día de hoy. Es el día de hoy. y 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